Buenas noches a todos. Bienvenido a la sesión nocturna de lineamientos para manejo de posiciones antes de irnos a dormir. Bueno, estamos evaluando el gráfico diario de Bitcoin y decíamos que en el vigilante diario, que es la línea de color azul en mi gráfico, para aquellos que no siguen nuestra metodología, el vigilante es el promedio simple de 30 velas en mercados de criptomonedas y de 20 velas en mercados tradicionales. Dicho esto, en el gráfico diario, Bitcoin venía de un pullback de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 velas diarias, que fueron, por decirlo así, una bajada bien, no fue un camino faltadito, autopista, sin huecos, sino fue un camino bien bumpy, lleno de baches, vaipenes, vean las olas que hubo en las velas de retroceso, se atravesaron velas de equilibrio, las velas de equilibrio dieron entrada a Long y los mataron a todos, o sea, esto fue una loquera este pullback, ¿no? Pero bueno, el precio se las arregló para venirse desde el máximo histórico hasta el vigilante. Esto es lo que se llama una corrección a la media, ¿vale? En los activos financieros, cuando estamos en tendencia alcistas, los precios, los movimientos nacen en el promedio, en el vigilante nacen en el promedio, se alejan del promedio y se acercan de vuelta. Hay una ley que establece que no importa la naturaleza del activo, no hay ningún activo que pueda permanecer alejado del vigilante. Pueden alejarse, pero no pueden permanecer alejados. Y eso hace que eventualmente ocurran correcciones del precio que traigan el precio de vuelta al vigilante. Recordemos que el activo puede corregir de dos formas. Por tiempo, no hay disminución en el precio, ¿ok? El activo se queda consolidándose en un rango varios días hasta que el vigilante alcanza. Eso se llama la corrección por tiempo. Y la corrección por precio, que es aquella que se produce cuando efectivamente la oferta excede a la demanda y tenemos una sucesión de velas rojas que va a traer el precio hacia el vigilante de vuelta. Es lo justo lo que pasó en el gráfico diario. Ahora, la respuesta del vigilante en el gráfico diario el día de ayer fue contundente. Tuvimos una vela de respuesta contundente que nos confirma que la tendencia dominante, alcista, puede resumirse. Es lo que nos confirma el movimiento de ayer. Y ayer cuando terminó esa vela, decíamos que era probable que el día de hoy tuviéramos una vela de rango estrecho en el tercio superior de la vela de ayer. ¿Está bien? El movimiento, si se quiere, hoy estuvo en algún momento del día. La oferta logró impulsar los precios y penetrar más allá del 55% del verde que se había ganado en la vela anterior. Y eso, normalmente, si hubiera terminado roja completamente la vela hasta acá, le hubiera restado el significado, le hubiera restado la contundencia del mensaje alcista de esta vela que está aquí. Pero fíjense que a medida que nos acercamos al vigilante a lo largo del día de hoy, la demanda emerge en algún momento del día, quizá al final de la sesión, cerrado ya el mercado Wall Street, y la demanda borra parte de la vela de hoy, borra parte del rojo y nos deja una vela de cola que pone una catapulta interesante en el gráfico diario. Esta catapulta, a mi juicio, por la dinámica que tenemos, por el volumen que tenemos, etc., creo que va a seguir en un proceso de consolidación. Mañana, pasado mañana, veo mucha indecisión en esta zona. Vamos a marcar el rango clave para Bitcoin que va desde el vigilante, 49.000, hablemos de 47.000, 47.000. Y vamos a enumerar qué elementos de soporte confluyen en ese número de 47.000. Vamos a enumerarlos todos de manera que sepamos que mientras más elementos de soporte confluyen, más razones hay para comprar en esa área. Si tenemos acercamiento, hoy tuvimos un acercamiento. Nosotros hicimos adiciones bien tímidas el día de hoy. Si ustedes ven el histórico de compras hoy, aquí hay compras de Bitcoin. Pero fueron 10.000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin, 25.000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin. Ok. Fueron compras livianas en la zona de 47.800, 47.500, 47.700. Esa fue la área en la que estuvimos atacando el día de hoy. Pusimos nuestro costo base en la zona de 45.059 y el tamaño en 200.000 Bitcoin. En un tamaño de 200.000 Bitcoin entrega 200 dólares por cada 1.000 dólares que se mueva Bitcoin. Por cada 1.000 nos da 200. Por cada 1.000 nos da 200. Quiere decir esto, que si el precio sube desde 45 hasta 50, va a subir 5.000 dólares. Y esto produciría 1.000 dólares de profit. Algo más de 3 R's. Este es un tamaño bien. Un tamaño bien. Sin embargo, no es el tamaño con el que quisiera emprender el movimiento de ignición que está sugiriendo el gráfico diario. Yo quisiera emprender el movimiento por lo menos con 0.30, 0.40 Bitcoin, 300 o 400 mil Bitcoin. O sea que esta posición deberíamos dejar de duplicarla. Pero no en el área en la que estamos. En el área en la que estamos vamos a atacar si y solo si hay una vela contundente que tome el máximo de la vela roja con fuerza. Y estaríamos obligados a agregar en la zona de 50.200 dólares. Hay que ver cómo va a ser acercamiento ahí si vamos a agregar aquí. En la zona de la cola roja, en la zona del cuerpo de la vela de ayer, no vamos a estar agregando. En esta zona no vamos a agregar. Vamos a agregar si tenemos pullback a el vigilante. Y noten que ayer decíamos que si el precio lograba superar al 7MA, que es la línea fucsia, el 7MA se iba a voltear. Y ahora íbamos a tener por debajo de los precios al 7MA y al vigilante juntos. Eso es una maravilla. Este se llama patrón de gancho del 7MA alcista. Y esto es un patrón que en muchas ocasiones y con una alta probabilidad nos lleva a nuevos máximos. Entonces, vamos a poner los lineamientos para Bitcoin y ahorita hacemos un barrido por las distintas criptomonedas que estamos siguiendo para ver qué hacemos con el resto de las posiciones. Y, eventualmente, si hay la posibilidad de agregar alguna de ellas. ¿Ok? Bueno. En principio, he marcado dos zonas. La primera en el vigilante. Vamos a enumerar los elementos de soporte que hay ahí. Tenemos la entrada de swing, que es el máximo de la vela de reversión, que está ahí en esa área. Tenemos el vigilante alcista, que está ahí en esa área. Tenemos el 23% de fibo de retroceso, que está en esa área. Y tenemos el soporte menor de los máximos de la vela de Tesla. Esta vela que está aquí tiene los máximos justo en esa zona. Entonces, tenemos soporte menor, vigilante, entrada de swing, fibo de la vela verde. Bueno, hasta el novio de la madrina, pues, está ahí metido. Eso quiere decir que si el precio se las arregla para llegar hasta esta zona, no debemos preocuparnos ni, como se dice, acongojarnos ni nada de esto. Sino, por el contrario, debemos comprar agresivamente esa zona. Porque lo más probable es que esta vela roja sea ignorada hoy, mañana o en los próximos dos a cinco días. Esta vela roja debe ser ignorada y el precio debería ir a buscar el máximo para que podamos dejar la semana con la vela roja semanal completamente anulada. Esta vela roja deberíamos estar tratando de anularla de aquí a el domingo. Eso es lo que deberíamos esperar de Bitcoin. No obstante, puede ocurrir que el precio va a quedarse en esta zona, consolidándose un poco más. El gráfico de cuatro horas, que es un gráfico clave para el swing trader, hasta ahorita, hasta este momento, está insinuando la creación de un mínimo mayor. El vigilante todavía está plano acá y eso nos hace suponer que en este rango de tiempo el precio, la dinámica va a estar muy turbia, muy choppy. Va a haber muchos falsos positivos en esta zona hasta que esto no dé una entrada contundente sobre estos máximos. Esto va a estar choppy. Pero esa dinámica de precios errática que vamos a poder tener aquí tiene una clara zona de soporte, ¿ok? En el 23%. Acercamiento a la zona de 46.750 a 47.500, inclusive 46.750 a 47.500 debemos comprar, ¿vale? Compras de 25 hasta de 50 mil bitcoins. Podemos agregar lotes en eso y agregar en conjunto para llevar nuestra posición total a 300 mil bitcoins. Por regla de 3, saquen sus tamaños. Yo tendría que agregar 100 mil bitcoins en esa zona para lleváramos a 300. 100 mil bitcoins en lotes de 20, pueden ser 5 lotes de 20 espaciados en esa área, ¿ok? Vamos a estar. No vamos a dejar, esta noche no vamos a dejar limit buys, ni vamos a dejar stop protectivo. ¿Por qué no? Porque ya tuvimos el retesteo del soporte. Anoche no sabíamos qué iba a pasar cuando el precio subiera. Anoche no lo sabíamos. Hoy sí ya lo sabemos. Hoy sabemos que el precio intentó bajar y que fue los toros, pero recuperaron control de los precios en un mínimo sustancialmente mayor. Vean, de este mínimo vamos a este máximo y de este máximo solamente los osos pudieron retroceder hasta aquí. Ya aquí emerge la demanda y nos deja una vela ignorada. ¿Ven? Acá. Entonces, este mínimo que se está formando acá nos sugiere que hay un gran interés de la demanda del mercado por comprar Bitcoin en esta zona. Se está formando un nuevo mínimo mayor y desde este mínimo mayor podría emerger un movimiento simétrico con este desde acá hasta acá, pero ahora medido desde esta zona, ¿no? Si lo hacemos por movimiento triangular, haríamos algo así, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí, acá para arriba. Más o menos. Ese sería el movimiento esperado, ¿no? Por simetría. ¡Tum! ¡Pum! ¡Pum! Nos estaría llevando a un nuevo máximo. Entonces, la dinámica de aproximación a esta zona va a ser interesantísima. La dinámica de aproximación al 23 ya la reafirmamos el día de hoy. Tenemos un 100 RT formándose en H4 y lo más probable es que los precios reclamen ese terreno perdido el día de hoy, que es perfectamente normal. La dinámica que tuvimos hoy es una dinámica de asimilación de ganancias. ¿Ve? Perfectamente normal. Entonces, no vamos a dejar órdenes de compra. Ahora, podemos dejar, yo tengo una alarma en 47 activa, ¿ok? Tengo una alarma en 47. La tenía aquí en el gráfico, pero no la veo. Vamos a ponerla por aquí. Creo que estaba ahí. Alarma. ¿Dónde está la alarma? Adaler Horizontal Line, ¿ok? Perfecto. ¿Dónde la vamos a poner? En 47.000. Ah, pero tengo que quitar el gráfico logarítmico, porque si no, no va a servir. Ok. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a hacer el... Ah, aquí está la alerta de swing. Aquí está la alerta de swing. 47. Ahí está la alarma. Ok. Ahí está la alarma. Nos aproximamos, pero la alarma no sonó. ¿Ok? Ahí la vamos a dejar. Dejamos la alarma y vamos a ver si el mercado, los asiáticos salen a comprar o van a comprar esta noche, ¿no? No dejamos entonces órdenes de compra, no dejamos stops protectivos de salida. El gráfico de 12 horas sigue en un proceso de consolidación. No hay nada interesante en este gráfico. Así que, por lo pronto, vamos a seguir el gráfico como siempre lo hacemos, de 30 minutos. ¿Vale? El gráfico de 30 minutos, el precio bajó a retestear el 200 M.A. hoy. Aquí se produjo la consolidación. Se intentó bajar, no se pudo y el precio se recupera. Todavía el vigilante de 30 minutos no es... No tiene ningún tipo de connotación alcista aquí, ¿no? Está apenas dando la vuelta, ¿no? No hay nada, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir este gráfico y vamos a dejar este triángulo acá para tener claras las zonas en las que el precio va a poder moverse si sigue el patrón de rebote que está haciendo. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a Bitcoin. Vamos a analizar Ethereum, que lo tenemos abierto también. Tenemos Ethereum en 1.388. En Ethereum en 1.388. Si tienen alguna pregunta de Bitcoin, hablen ahora o callen para siempre. Ya de aquí, de esta sesión, sería el día de mañana que estaríamos dando lineamientos en la mañana, ¿no? Room de la mañana. Ok. Ok. En Ethereum, el precio, después de perder al vigilante en esta subida, se va a encontrar con el vigilante bajista, en este caso, en 30 minutos, en zona de trampa. ¿Ok? Vamos a ir leyendo el gráfico para que vayan ustedes poco a poco afinando el ojo, ¿no? Un precio que está subiendo con vigilante alcista, en el momento que lo pierde, usualmente se mete en zona de trampa. Y la zona de trampa está definida como el espacio comprendido entre el 200MA y el vigilante. ¿Ok? Repito. Precio subiendo sobre el vigilante, en el momento que lo pierden, normalmente el precio queda entrampado, queda metido en la zona de trampa, que es una zona que por definición, por la naturaleza de los promedios que están cercando al precio, es una zona donde se produce mucho falso positivo. Long queda en entrada, stop. Short queda en entrada, stop, etc. Entonces, esta zona que está acá, de trampa, esta zona, la observamos, pero evitamos negociar en ella, en el rango que estamos viendo ahorita de 30 minutos. ¿En qué momento se pone esto interesante? En el momento en el que el precio salga de la zona de trampa. Y ese proceso se da con el acercamiento del vigilante al 200 nuevamente, ya el precio no va a tener espacio para rebotar entre ambos promedios y tiene que decidir una dirección de explosión. En este caso, estamos esperando que sea a favor del movimiento dominante en el diario, es decir, que la definición de esa contracción de amplitud en zona de trampa sea hacia arriba. Nosotros ahorita estamos posicionados en 1.388, 1.388. ¿Dónde está esta línea azul? 1.388. No me interesa en este momento agregar en esta zona. Quizás se pudo comprar algo aquí en el 200 MA de 30 minutos. Ahorita el evento interesante va a ser el acercamiento al vigilante, porque ese acercamiento al vigilante, por ley de inercia, debe definirse a favor de la dirección del vigilante. Debería ser bajista. O sea, si no lo hace, si el vigilante llegamos aquí y se neutraliza, esto va a coger para arriba. Entonces, sí podríamos quizás agregar en la pérdida del vigilante, ¿no? Por lo menos el 0.75 éter que nos falta, agregarlo para subir con 4. ¿Ves? Este es el gráfico de 30 minutos, que es el que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Ahí viene el cel-setup. ¿Lo ven? Ahí viene el cel-setup. ¿Qué es un cel-setup? Es un acercamiento al vigilante tendencia bajista. El vigilante viene bajando. Los precios se aproximan desde abajo. El cel-setup es una sucesión de velas verdes hacia el vigilante bajista, que debe culminar en vela de reversión y seguir la dirección del vigilante, es decir, bajar. ¿Ok? Pero, pues, estamos esperando que esto falle. Esto debería fallar. ¿Ok? Esto debería fallar. Bueno, éter, nos quedamos tranquilos entonces. Entonces, esperemos que salga de zona de trampa, Ethereum. Cuando salga de zona de trampa, podemos agregar para montarnos aquí en 4, Ethereum. Vamos a revisar la posición de Uniswap. Uniswap. Uniswap ha tenido un comportamiento interesante. Un vice-setup en el diario precioso, de muy buena calidad técnica. Tenemos un retroceso limpio a un vigilante que viene en tendencia y que ha tenido unos dos o tres acercamientos. El último de los cuales se acaba de dar hace dos o tres días en un largo pullback de 5, 6, 7 velas que nos entrega testigo en el vigilante y nos da una oportunidad de oro para entrar. Yo estoy long en Uniswap, en el máximo de la vela de reversión. ¿Lo ven? Esta vela roja aquí. Long en el máximo. Es un stop mental, no lo tengo ahorita hard stop, en la zona de 19.50, por aquí, más o menos. Quiere decir esto que de 24.50 a 19.50 tenemos 5 dólares. Estoy arriesgando casi dos R's, casi dos unidades de riesgo. Unidades de riesgo de esta cuenta son 300 dólares. Vamos a mantener esa unidad de riesgo hasta final de mes. Y a final de mes vamos a estar subiendo esa unidad de riesgo a 500 dólares por día. 300 a 500, básicamente por la subida que ha tenido el valor de la cuenta. Normalmente la unidad de riesgo puede calcularse como 2% de este número. Con una R de 300 estamos en menos del 1%. Una R extremadamente conservadora, pero con una R de 1% estamos haciendo buen dinero en el mercado. Bien, entonces, para Uniswap posiblemente sea, ¿cómo se dice? Arranque primero que Bitcoin. Posiblemente nos dé entrada en la vela de catapulta primero que Bitcoin. ¿Vale? Hay fuerza y hay mucha calidad técnica en el patrón de compra que se dio en el diario. Algunos de ustedes tienen posiciones abiertas en Uniswap. Hoy tuvo un pullback interesante que se nos acercó a la zona de entrada. Vean dónde está mi entrada. Y vean el pullback cómo llegó aquí al 200 MA. Y se pudo haber entrado en esta velita verde. Vean el volumen. Esta velita. Esto. Bueno, la gente aprovechó de comprar Uniswap en ese momento. Ahorita tengo 100 Uniswaps. Inclusive creo que podemos acercar el stop. Ya no tiene sentido tener el stop tan lejos en la vela diaria. Podemos acercar el stop a la zona de 21. Al acercarlo a la zona del 21, tendríamos apenas 3,44. 34, 344 dólares y me permitiría agregar, cosa que voy a hacer justo en este momento. Vamos a agregar 25 Uniswaps Market en esta área. Ponemos el costo base en 24,77. Y vamos a poner un stop, hard stop en la zona de 21. ¿Ok? 125 Uniswaps. Hard stop en la zona de 21. Como estamos long en la posición positiva, tenemos que salir vendiendo. Venderíamos 125 si el precio baja a 21. ¿Ok? Ponemos nuestro stop. Inclusive voy a poner un poquito por debajo. Voy a ponerlo en 20,25. 20,25. ¿Por qué? Porque quiero que me proteja el pivot que se formó aquí en el 200. Quiero estar por debajo de ese pivot. 20,25. Vamos a poner el stop. 20,25 para aquellos que están en Uniswap. Listo. TRX no nos dieron la orden que estamos pidiendo en la zona de 47,81. Pero me animo a agregar TRX. Vamos a hacer una medición de riesgo acá. Quitemos el bit que tenemos ahí. Medimos riesgo. ¿Ok? Vamos a medir riesgo. La medición de riesgo tiene que ver con de la entrada al potencial stop. ¿Cuál es que distancia hay? Yo pondré un stop en la zona de 37, puede ser 37,60. 37,60. Estamos en 47,80. Serían aproximadamente mil puntos, ¿no? Mil puntos básicos. De 47,80 a 300, mil, mil 200 puntos básicos. Entonces, la cuenta que hay que sacar es esta. 0,0, 47,813. Menos la zona del stop. 37,60. Eso me da doble cero, 10,213 por bichito. Y si tenemos 10,000 en este momento, estamos poniendo en riesgo 100 dólares. ¿Ok? Entonces, yo creo que podemos subir el riesgo. Vamos a subir el riesgo en esta zona. La mitad de lo que tenemos ahorita. Vamos a subir el riesgo en esta zona. Poniendo 5,000 TRX adicionales. Como está el libro ahorita, hay bastante liquidez. Vamos a poner 5,000 TRX adicionales. En la zona de 47,68. Y vamos a poner nuestro stop protectivo en la zona de 37,60. ¿Ok? 15,000 con stop protectivo en la zona de 37,60. 15,000 abiertas en terreno positivo saldríamos vendiendo stop sell. Así dejamos ya protegidas las dos posiciones, tanto la de UNI como la de TRX. Bitcoin y Ethereum no vamos a dejar ni limit buys ni stops. ¿Ok? No vamos a dejar ni limit buys ni stops. La única posición que nos queda por revisar es oro Bitcoin short. Oro Bitcoin short. Permítanme que creo que tengo uniswap también en Binance para agregar. Bien. Vamos a regresar Binance. Les recuerdo que tenemos el seminario de Binance, jueves y viernes. Ha habido interés en el seminario, pero no han formalizado inscripciones todavía. ¿Ok? Así que si no tenemos el quórum, simplemente lo vamos a postergar en el seminario. Ha habido interés, la gente pregunta, etc. Pero no ha habido todavía, hay uno o dos que se han inscrito. Vamos a revisar los futuros porque creo que teníamos ahí también uniswap para agregar. Uniswap tenemos 125 acá. Y vamos a agregar aquí posiciones. Ethereum, uniswap. Ok. Vamos a agregar 25 uniswaps en esta zona. 25 uniswaps en esta zona. Ok. Ponemos el costo base en 25, 26. Voy a dejar el, 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 la edición en 75. Eso me pondría en 150. Aquí estamos ahorita en 125. Ok. Podemos, para dejar el mismo tamaño que tenemos en Bifinex. Podemos cancelar. Vamos a, a Telemerca conectado, profe. Ya está en el room. Ah, bueno. Bienvenido. Miembro nuevo. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Te conozco por Tele, Telemerca. ¿Cómo es tu nombre? Si me oyes, si tienes, eh, micrófono. O si prefieres escribirnos por el chat de Satoshi, ¿no? Conversar un poquito. Ahorita que terminemos el video podemos conversar un poquito. Ok. Tenemos 75. En Bifinex tenemos 125, nos faltan 50, bichitas. Entonces, vamos a bajar la orden de, de entrada. 50. 50 en, vamos a ponerla en 24.50. Bueno, no creo que baje, no creo que baje esta ya. 50 unis en 24.50. Ok. Esta, esta no la voy a poner, esto protectivo. Voy, eh, alineado con la, con la belleza de, de, de tendencia alcista que tenemos en el diario, ¿no? Bueno, vamos a dejar esa orden de aquí, dejamos la posición. Eh, aquí en, futuros tenemos Ethereum. Tenemos Uniswap. Tenemos Fill. Y tenemos Atom. Ahorita revisamos Fill y Atom. Creo que podemos subirle un poquito. 38, 49, un gráfico de Fill. Está interesante el gráfico. Está interesante. Me voy a agregar, me voy a agregar, haciendo un Vice Top en el diario. Pero no voy a agregar, vamos a quedarnos tranquilos en Fill. Y en Atom, tenía un bonito patrón de compra. Atom, vean, retroceso a la media, ¿no? Nos alejamos, retroceso al vigilante. Consolidación, el 8 se asimila. Y ahora, desde aquí hay, para que arranque Atom, ¿no? Atom tenemos ahorita 50. El riesgo de esa población deberían ser, deberían ser un par de dólares, yo creo. Pero, 3 dólares, desde 19 hasta 16. Porque hay chance, desde aquí hay chance. Al máximo hay 6 dólares. Es decir, que tendríamos 2 R al pico de arriba. Vamos, no me ha dado, voy a subir el bit un poquito. Voy a subir el bit a la zona de 18.25, puede ser. Está bidiando en 17.50. Muy, muy ambicioso ese bit, ¿ok? Vamos a quitar esa orden de ahí. Y la vamos a poner en 18.25. Voy a poner en 18.25. Para ponernos con 50 Atom adicionales. 50 Atom adicionales en 18.25. Bienvenido, señor Hernán. Buenas noches. Buenas noches. Ok, 18.25. Vamos a comprar 50 adicionales de Atom. El resto de posiciones perfectas aquí. No tenemos más nada. Vamos a revisar FTX. En FTX tenemos abierto un CRIM. Uy, se va a salvar Bypass. Ay, Dios mío. Se va a salvar Bypass. Miren, lo salvó de chiripa el stop. Lo salvó de chiripa el stop. Este trade lo abrimos con el CRIM. O sea, yo tengo el CRIM positivo ya. Sí, a ti puso positiva. Ah, bueno. Yo estoy todavía bajo el agua. Pero tengo el stop. ¿Sabes qué? Le voy a dar un poquito más de chance a este trade. Vale un poquito más de chance. Voy a bajar esto a 103.30. Está bien. Ahí. Vamos a bajarlo. Vamos a darle. Porque lo que estaba sugiriendo en... Lo que estaba sugiriendo en la tarde. Aquí en H4 me gustó mucho. Y creo que... Mira, mira. Ahí va la vela verde en CRIM. Yo creo que esta vaina puede rebotar desde acá. Voy a poner el límite en 180. No vamos a ser tan gris de subir hasta allá arriba. No vamos a poner el límite aquí en 180. Pero si se da... Yo le dije al señor Luis Vázquez que si se daba el trade, tenía un mes gratis. Vamos a ver si se da el trade. 180, CRIM. 180 límites, sí. Arriba. 180. Bueno, vamos a ponerme 180. Vamos a apoyarnos. Ok. Bueno, saludos. Telemarca. Juan Diego se llama nuestro amigo Telemarca. Telemarca. Tú estás en Colombia, Juan. En Colombia. Por aquí nos pueden contestar. Si no tienes micrófono, nos pueden contestar. Por aquí. ¿Estás en Colombia o en qué país estás? Vamos a ver si mañana nos da chance de hacer un room para los nuevos. Ok. Estamos tratando de hacer una sesión semanal para la gente nueva que está entrando. Organizarles un poquito el plan de... Sobre todo en tu caso creo que está cero, 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 cero. Cuando entran así, para mí es mejor. Cuando una persona entra cero, 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 se mete de cabeza en los seminarios. De los seminarios viene el trading room y ya lo ponemos a traillar fino. Cuando alguien viene con vicios de otras cosas, es más difícil. Está en Venezuela. Perfecto. Venezuela. Bueno, vamos a estar pendientes en la semana. No sé qué disponibilidad tengas para estar en los trading room. Los trading room de Satoshi creo que son el contenido más importante que vas a encontrar en el sitio. La experiencia de aprendizaje real la vas a tener con la interacción real con el mercado. Y eso solamente está en el trading room. Así que pues hay que tratar de hacer el esfuerzo de por estar o cero conocimiento. Bueno, lo primero que voy a hacer ahorita es entrar a la sección de seminarios del dashboard. ¿Vale? Métete ahí. Y el primer seminario que vas a encontrar ahí que tiene 30 lecciones lo puedes terminar perfectamente en dos días. ¿Vale? Métete ahí, puñaléate esos videos que están ahí. Y importantísimo. Video terminado. Tiene dudas. Pregunta en el grupo. ¿Ok? El grupo de Telegram, todos estamos ahí para ayudar. Apóyese en el señor Pedrito Atias que es nuestro moderador aquí en Satoshi Trading Club. Apóyese en el señor Nemesis. Apóyese en Daniel. Apóyese en todos los traders que estamos ahí en Satoshi para que podamos, digamos, agarrarlo entre todos y meterlo en la bandada de traders que estamos operando. ¿Ok? Seguro que sí. Bueno. Se está recuperando, Pedrito, la crema de Babel Paz. Yo fui un poquito más conservador y le puse el target en 170. Bien. 170 porque es la zona de... Ahí están los mínimos, ¿no? Sí, ahí están los mínimos perdidos. Sí, correcto. Vamos a bajarlo. Aquí estamos pidiéndole mucho al señor Bypass, pero vamos a bajarlo a 170. Aunque ojo, en lo que me puso llegó a 360, ¿no? Opa, me gusta. ¿Sabes qué voy a hacer aquí, Pedrito? Voy a hacer algo. Voy a hacer algo que a usted no le gusta. ¿Qué cosa? Voy a hacer algo que a usted no le gusta. Voy a aligerar, ¿qué? ¿Ok? Voy a aligerar. Ah, yo tengo uno solo, nada más. Yo tengo uno, nada más. Voy a aligerar, Clint, porque hoy estuvo muy cerca del stop. ¿Me entiendes? Muy cerca del stop. Voy a aligerar, Clint, en esta zona. Me pongo con 5. No, pero yo sé aligero, ¿no? Yo sé aligero. No, yo sé que tú aligeras, yo sé que tú aligeras, pero... Pedrito, el trade de Litecoin va pero excelente, tío. Joder, qué bueno, ¿eh? Juan, qué bien. Me contenta mucho. Sí, 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 ahí vamos, ahí vamos. Tranquilo, que todo va a subir. Voy a cortar esto. Ok. Bien, ahorita voy a poner solo el stop. Para no empabar el trade. Voy a poner solo el stop. Pero voy a volver a agregar en 117. Voy a agregar en 117. Vamos a poner aquí unos bichitos por acá. Vamos a poner... Uno... Uno en 120. Ok. Uno en 120. Uno en 119. Uno y medio en 118. Y uno y medio en 117. Vamos a poner... Él siguió subiendo. Increíble eso, ¿verdad? Increíble. Increíble. Y vamos a poner stop global. El stop global se refiere a la posición más los bits abiertos, ¿ok? Entonces, en posición hay 5. Y en bits abiertos tenemos 1, 2 y 3, 5. Tenemos que poner un stop global por 10. Ponemos un stop global por 10 bichitos de estos en 103. Tipo de orden de stop market. 103. De venta. Y que sea orden de reducir posición. Si no hay posición que reducir, la orden no existe. ¿Ok? Vendemos. Quedamos protegidos debajo de este mínimo. Y el señor bypass se va a salvar. Posiblemente se gana el mes gratis. Así que, bueno. Vamos a ver qué va a pasar con este trade. Tenemos entonces posiciones abiertas. Bitcoin bien. Ethereum bien. Phil empezando. Atom empezando. Atom la tengo aquí en 45. ¿Cuánto la tenemos en futuros? Atom 50. Está bien. Vamos a redondear 50 Atom entonces. Atom. Atom. Esto que hago yo de que tengo C8 Exchange. No lo hagan ustedes. No, por favor. No hagan esto. Concéntrense en uno solo. Tain es. Ya con el, como se dice, con los años. Ya uno tiene la posibilidad de moverse en multimercado. Multistrumento. Pero al principio, concéntrense en un solo broker. Concéntrense en un par de instrumentos. ¿Ok? Para que la cosa fluya mejor. Atom 5. Bien. Ok. Vamos a 50 Atoms por aquí. Ok. Binance. ¿Qué pasó con Binance, Luis? Ya está operativo. Ya fondeaste. Bueno. Estamos listos por aquí. Pareciera ser que el mercado. Los chinitos se nos van a activar a comprar. Parece, creo yo. Se van a activar a comprar. Ok. Ok. Si, yo creo que todos los que estamos usando, yo me atrevería a decir que Binance es el más completo, ¿no? Yo abriría la cuenta en Binance, porque ahí podemos hacer absolutamente de todo. Y después les explicaría, yo creo que si los recursos son limitados, poquito lo que hay, pondría esto en futuros, ¿ok? Vamos a futuros en Binance. Sin lugar a dudas, vamos a futuros. Y, bueno, con calma lo podemos hablar. Los que estén abriendo cuentas y fondeando cuentas, me pueden poner las dudas a mí, a Pedrito, a Némesis o a Daniel. ¿Ok? Daniel Pérez. Cualquiera de nosotros está dispuesto a ayudarles con las dudas que tengan en el fondeo y la puesta a punto del exchange para poder seguir las operaciones que hacemos aquí todos los días. Bueno, este, revisar el total de las posiciones. No sé si tiene alguna pregunta de gerencia de posiciones. Yo no creo que vayamos a hacer más nada hoy. Esperando el Celseto de Ether, a ver si se va a dar. Ah, el oro, el oro, el oro. El oro Bitcoin, el oro Bitcoin. Ojo con el oro Bitcoin. Hoy le pusimos al señor Chief, Peter Chief. Que se ponga a chortear el oro. Que se está hablando tanto que el oro, que el oro, que el oro. Que se ponga a chortear esa vaina. ¿Ok? Que sea serio, que sea serio. Que sea serio, sí. Y al otro loco, el del Big Short también. Que burbuja, que burbuja. Chortea esa vaina en el mercado futuro. No le hagas la huevo, nada. Chortea esa vaina en el mercado futuro y ya. Pone a tuitear pendejadas. Bienvenida Eli, bienvenida. Bienvenida. Sí, se ponen a hablar huevona. La gente sí se ha rechazado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Aníbal. Los haters de Bitcoin no es que odien Bitcoin. Es que odian estar equivocados. Ese es el peor. Entonces, se lo viene. Esa paja, esa retórica que se va a hundir. Que la burbuja, que la verdad. Bueno. El oro Bitcoin, señores. El oro Bitcoin. El oro Bitcoin. Estamos negociándolo en los acercamientos al vigilante diario. Ahí es donde está la plata, ¿ok? En el oro está la plata. Ese es el dicho. En el oro está la plata. Bueno. En el acercamiento al vigilante diario estamos buscando vender oro. ¿Vale? Justo ahí tengo mi costo base ahorita. Un poquito por debajo del vigilante diario. Si tenemos acercamiento a ese vigilante y estando a las puertas de un buy set up en Bitcoin, que es lo que se está formando en el gráfico diario y lo que estimo que vamos a tener mañana o paso mañana o en cualquiera de estos días. Vamos a tener un 48.600. Me está gustando lo que está haciendo Bitcoin. I like it. Me está gustando. Eli, ¿todavía tienes tu posición abierta de confuting? ¿Todavía tienes tu posición abierta de confuting? No sé si Eli me está escuchando. Hola, hola, Gerald. Sí, sí lo tengo abierta. Todavía estoy ahí aguantando. Ok, ok, ok. Aguántala porque lo que hay que hacer aquí es comprar un poquito más. Cuando bajes, por ejemplo, que bajó aquí. Aquí bajó Fiat a 47. Hoy se puede haber agregado aquí. No sé si agregaste por esta zona. ¿Y dónde está el costo base ahorita? ¿Dónde tienes tu costo base? En Bitcoin lo tengo en... Ya te voy a decir. Yo tengo por aquí la posición de RoboForex. La empecé tarde. La abrí hoy. La posición tardía. Tardía. Pero bueno, ya está verde. Ok. Ya está verde. Tengo una posición relativamente pequeña ahí. Son 20 milicoins. 20 milicoins. Mi costo base en RoboForex es 48.265. Si tú... Yo la tengo en 47.432. Perfecto. Quédate así tranquilita. Estás perfecta. Yo estoy para que te guíes. Mira. En RoboForex estoy 48.265. Y en Bifinex, costo base, sí, este sí está muy bueno, 45. Este es el costo que uno debería tratar de buscar en los curvas que hayan abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debes preocuparte por cerrar. Si Bitcoin baja y bajó a 46, se acabó el mundo, vamos a salir, nos vamos a morir. No. Si bajas a esa zona, ¿qué hacemos, muchachos? Compramos más. La casa por la ventana. Eso es. Compramos más. No te asustes. Compramos más. Compramos más. Lo que vas a hacer es calcular el tamaño del lote para que una bajada hasta allá, pues no te ponga varios múltiples de R negativa, ¿entiendes? Se nos calcula con este tamaño, por cada 100 dólares que baje, por cada 1.000 dólares que baje, ¿cuánto pierdo? Eso es importantísimo tenerlo claro, ¿ok? Eso es simplemente tomar el tamaño de Bitcoin que tengas abierto en CoinFury es por dólares, ¿verdad? Por dólares. Pero al lado de los dólares está la cantidad de Bitcoin que tienes abierto. 0.002, 0.001. Ese numerito multiplicado por el movimiento te da los dólares que se mueve tu posición. En pérdida o en ganancia, ¿ok? Bueno, entonces... Gerard. Dime. Pero mira, por ejemplo, tengo a Ada. Ada lo tengo en 2009, ¿no? Vamos a hablar de Ada. Vamos a hablar. En la posición 2000.09. Bueno. Y ahorita llegué... O sea, tú sabes que el elemento es poquito, ¿no? Este... Llegué... Llegó a este... ¿Cuánto? A casi 40 dólares. Y ahorita está retrocediendo, ahora va por 20 otra vez. Entonces, yo no sé si cerrarlo cuando está en 40 o seguir aguantando hasta que suba hasta el máximo. A ver si llega al máximo. ¿Tu costo base es 1.09? ¿Nada? ¿1.09? No. 2.09. 2.09. Bueno, no puede ser porque Ada está ahorita en 1.23. Ada está en 1.93. ¿Qué número es ese? 2.09, ¿no? No sé qué número es ese. Ada está, fíjate. Ada, lo tengo ahorita en pantalla. 1.23 está haciendo. Y ahorita está haciendo un cell. Y está metido en zona de trampa también, Ada, ahorita, ¿no? Sorry, sorry. Este... ¿Cómo es? 1.29. Ah, ok. 1.29. Vale. 1.29. Estás un poquito alta. Ahí, está un poquito alta. En este momento, ¿cuánto está perdiendo la posición? ¿Qué número negativo tienes ahí? ¿Un dólar? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Ada, tienes que recargar ahorita. Tienes que recargar. No. No, no. No, estoy perdiendo. Voy en positivo, pero estaba, por ejemplo, ahorita voy en... Lo tenía en 40 y ahora voy por 20, otra vez bajando. Ya, pero lo que creo que tienes es que tienes invertido la dirección de la posición, porque creo que estás short. Entre varias posiciones. Ya, ya, pero creo que vienes short en nada. Si estás en 29, ahorita estamos en 27, aquí en 22. Yo te diría que si estás short, es preferible que cierres, porque esto en cualquier momento va a pegar su naranja. Agarra, si estás positiva, agarra tu plata y más bien prepárate para comprar con los toritos. Prepárate para comprar en esta zona entre 1.16 y 1.20. Aquí por esta zona. 1.16 y 1.20, ok. Ok. Vamos a prepararnos para comprar ahí. Yo ahorita nada, no estoy en posición. Ayer abrimos, pero estaba muy alto. Ayer abrimos por esta zona el buy set up, pero estaba muy alto. No salimos. Yo me salí. Yo me salí. Pero en cualquier momento rearrancas. Si Bitcoin arranca el buy set up diario, esto te puede arrancar. Entonces, agarra tu platica si estás, porque eso lo que tienes ahorita abierto es un short. Estás con los osos. Entonces, agarra tu platica si la tienes positiva. Mira, se está cocinando aquí un buy set up de H12. Viene el vigilante aquí abajo. Esto es dinero, muchachos. Aquí, 1.10. Esto es dinero. Dinero. Ahí deberíamos dejar unos bits por si acaso una cola o una vaina. Nos dan esos bits por aquí abajo, ¿no? Mira, desde 1.10 hasta 1.20 puede uno tenerlo. Podríamos dejar un hecho. Mira, Jerez, pero aquí me sale, por ejemplo, dice en largo a 1.560 dólares y mi posición es 1.09, sí. Ah, pues, 1.09, claro. 1.09, quédatela, déjala, no la cerres. 1. Perdón, perdón, no, no, no. 1.209. Está bien. O sea, estás en 1.20, estás en 1.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.29, estás en 1.99, está bien, está bien. Está bien, la dejas. 1.29, pues, ¿cuánto tienes ahorita de ganancia ahí? ¿Cuánto tienes de ganancia? Mira, de 1.560 que tienes, está ahorita subiendo otra vez, va por 26. Ah, no, agarra plata, aligérale, véndele un poquito, véndele un poquito, véndele un poquito, véndele un poquito para que compres. Tú estás en 1.29, por aquí, mira, 1.23, 1.25, 1.29, tú estás aquí. Tú estás en el vigilante de 15 minutos, en la línea amarilla, aquí. Entonces, véndele aquí arriba un poquito y más bien pon unos toritos para comprar en la zona de 18, 19, 17, por aquí, por esta área. Pon unos toritos por acá, pero aquí puedes tomar ganancias, ahora sí, ahora sí te entendí. Dije que estabas short en 1.29, ya, listo, perfecto. ¿La cierro entonces? No, no, aligérale, aligérale. ¿Cómo es esto? Reducir posición, reducir, le das al, reducir, él tiene abajo tan long, le das vender y él te va a decir reducir posición. Ok, ¿cuánto quieres vender? Suponte que tienes mil dólares. Bueno, voy a vender 100 dólares aquí, o 200, o 300, o 500, o mil, lo que vas a vender. O sea, si vendes todo lo que tienes, se cierra la posición, completo. ¿Entiendes? Tú puedes elegir cuánto cerrar de la posición. Ya. ¿Ok? Ya, ya, ok. Bueno. Bien, nada más por el momento. Creo que ya, Ada, ¿saben qué voy a hacer con Ada? Voy a dejarle un escalet en la noche, de pesca de fondo, a ver si nos lo dan. Vamos a dejar un escalet. Si Ada visita. Voy a dejar un escalet, ¿cómo se dice esta vaina? Ambicioso. Si visita de 1.10 a 1.20, compramos. ¿Ok? Ah, bueno. Sí, ¿en serio? De 1.10 a 1.20. 1.10 a 1.20. Vamos a comprar, voy a comprar triangular inverso. Es decir, voy a comprar más en 1.10 que en 1.20. Y vamos a comprar unas 2.000 aditas, 2.000 adas. Con unas 10 órdenes triangular inverso. Vamos a ver el preview. Ok, fíjate. Yo estaría comprando 70 adas en 1.20, 99 en 1.18, 128 en 1.17. A medida que baja, la orden va a ir comprando una cantidad cada vez más pesada de adas. Hasta 1.10. ¿Viemos? Ahí quedan todas mis órdenes de compra para que las veas. Entonces, fíjate. ¿Qué puedes hacer tú que no tienes el Scalert? En el Confirium no se puede hacer esto. Se puede hacer aquí en Bifinez. ¿Pero qué se puede hacer en Confirium? En Confirium puedes buscar, comprar en torno al promedio del Scalert. El promedio del Scalert dice que si me lo dan todo, yo estoy comprando 2.000 adas en 1.13. ¿Ves? Entonces, tú dices, divides el tamaño de tu cuenta. Suponte que si yo compro 2.000, tú tienes que comprar, no sé, 20, por ejemplo, o 200. Tienes que ver cuánto es el tamaño que vas a comprar. Y entonces compras, o sea, uno todo 3 centavos por encima, pones un torito en 17, un torito en 15, un torito en 13, un torito en 12, y un torito en 10. Deja esos toritos ahí. Yo no creo que nos den esto. Yo no creo que nos lo den, pero si se da una loquera, el precio de repente baja, pues pescamos de fondo ahí. No nos dan esas órdenes de compra. Creo que estas de aquí arriba sí nos las pueden dar. Creo que estas de aquí arriba sí nos las pueden dar. ¿Ok? Ya. Némesis, Mési, Adi. Ajá, dime. Y Ethereum. Ethereum ya la vimos. Ahorita si quieres, ahorita si quieres que renderice el video, lo veis en YouTube. Ya vimos el Ethereum y Bitcoin, las vimos al principio. Ya. Espera un momentito que iba a ver. Litecoin fue la que arrancó, ¿no, Pedrito? Sí, Litecoin pinta bien, Litecoin pinta bien. Ahí está arrancando, ¿eh? Tú estás montado en Litecoin, ¿de qué precio, Pedro? Yo estoy en 7-1. Epa, vean, vean cómo neutralizó el vigilante de 15 minutos. Vean esto. Vean esto. Acercamiento al vigilante de 15 minutos, se forma una cerdas reversión y la vela le dice no, no voy para abajo. Entrada. Están viendo, ¿no? Aquí, la entrada. 174. Bella. Muy bonita. Ahorita tendríamos entrada en captura del vigilante. El testeo de la zona de 173 a 176, 177. Esta zona está buena para comprar. Lite. Pero no voy a dar orden, ¿ok? No voy a dar orden. Vamos simplemente a tener esa orden en esa zona. No, el 7-3 entré yo. Yo entré después de esa velita roja allí cuando rompimos el vigilante. Tremenda entrada, bien. Tremenda entrada. ¿Alguien me llamó? Sí, yo. Ajá. Yo tenía, yo quería hacer, precisamente acabo de ver Lycon. Ok. Y Lycon yo tenía un costo promedio, un costo base de 167. Ok. Aligeramente hay en 182. Ok. Le voy a decir algo. Abiertamente, Grace K está comprando Estela Lumen y Lycoin. Entonces, no vendan. No vendan Lycoin. Compren todo lo que caiga esa vaina entre 175 y 160. Compren todo lo que puedan de Lycoin. No vendan Lycoin. Ok. Quédate con los Lycoin. Quédate. Quédate una semana. Quédate unos días con esos Lycoin. No te estorban ahí. Ok. No los vendan. Esta gente está armando posición en Lycoin y está armando posición en Estela Lumen. Así que, no vendan. Simplemente no vendan esa vaina. Ok. Bueno. En resumen, dejamos orden de stop para Uniswap. Dejamos orden de stop para TRX. Dejamos una orden de, un escale de A, de compra. Y tranquilos en Bitcoin y en Eter. Ok. Estamos tranquilos en Bitcoin. 48.700 para Bitcoin. Nos quedamos entonces tranquilos. Esperamos a ver si este acercamiento al vigilante de H1 nos va a dar algún tipo de corrección por precio. Si eso ocurriera, lo más probable es que ocurra un mínimo mayor en Bitcoin, que lo vamos a comprar. Ok. Nos vamos entonces a dormir con Bitcoin, 0.20, 45.059, 3.25 Ethereum. Este número no me gusta. Me gustaría como redondearlo. Vamos a decir, podemos redondear en Ethereum. 3.25, porque tengo 4 en, ¿dónde vi 4? En FTX, creo que tenía 4. 3.25 aquí también y en futuro de Binance, ¿verdad? Aquí están 4 Ethereum. 4 Ethereum. Uy, mire qué bonito el, mire qué bonito el átomo. Mire qué bonito el átomo. ¿Cuántos átomos tenemos? Tenemos, tenemos 50, tenemos 50 átomos, 50 átomos. Estoy continuando conciéndolo de riesgo ahí. A esta velita que está aquí. Está bonito el átomo, está cogiendo fuerza. Así que vamos a dejar esos 50 átomos ahí, dejamos el limit by. Bueno, tenemos 4 Ether. Costó hace 1.420. ¿Saben qué? Vamos a agregar, para no dejar esta vaina así tan fea. Voy a agregar 0.75 Ethereum en esta zona. 0.75 Ethereum. Subimos un poquito el costo base. Que lo tengo ahorita en 1.395. 0.75 está haciendo un mínimo mayor también aquí. Market Ethereum. Ok, nos ponemos en 4. 4 Ethereum. Y aquí vamos a subir este numerito que es muy feo. No me gusta. Vamos a subirlo a 4. Ok. 2.000 Ether. No, 2.000 Ether no. 0.75 Ether. Para 4. Mal. Vale. Pongamos el máximo del martillo. Costo base 1.411 Ether. ¿Qué costo base tienen en Ether, muchachos? Por favor, costo base. Costo base en Ether, los que tienen en Ether en Swing. Costo base tienen 1.411 por aquí. 1.501. 1.501. Ok. Más esto. 1.442. 1.442. Bien. 1.418. 1.480. Bien. Bien. Ese rango está bien. No duermo. Ese rango está bien. Ese rango está bien. La clave en Ethereum va a ser... Y yo estoy muy lejos, creo. 1.501. Está bien. Está bien. Está bien, Eli. No, no. 1.509. Estás ahí donde estás ahorita. Estás ahí donde estás ahorita. Me quedo. No, quédate. Quédate. Sí, no hay problema. No hay problema. No hay problema. El reto para Ethereum ahorita duro va a ser el vigilante de 12 horas. Cuando llegue el vigilante de 12 horas, aquí arriba, ahí hay resistencia en este máximo. No, está el vigilante, está los mínimos de toda esta base que se perdió. Quiere decir que esa zona deberíamos estar tomando ganancias en 1.660. ¿Ok? 1.660 deberíamos estar tomando ganancias al aligerar nuestra posición, etc. ¿Ok? Bueno, nada más por el momento, entonces. Les dejo el video para que lo puedan revisar ahora si quieren revisarlo. Y nos vemos mañana en el Train Room a la misma hora y por el mismo Aticanal. Un abrazo para todos y que pasen feliz noche. Chao. Chao. Chao.